Estamos tan contentos, como que nos vemos un poco tristes, pero alegrémonos porque estamos en la casa de nuestro Dios. En los momentos más difíciles de Pablo y Silas, donde se encontraban en una de las cárceles más aseguradas, si podríamos decir de su época, después de haber sido azotado, en ese lugar tan estrecho amarrado, en vez de llorar, amargar sus vidas, criticar a Dios, ¿qué hacían ellos? Cantaban a Dios. Inmediatamente, ¿qué ocurrió? Las cárceles se abrieron, si es el momento más difícil de tu vida, adora a Dios y canta a Dios. ¿Qué va a haber más adelante ese milagro? Este himno trata de que nosotros debemos siempre tener un canto a Dios en nuestros corazones. A la honra y gloria a nuestro Dios. Mientras haya aliento en mí y tiempo para orar, siempre habrá un canto para ti, Señor. Mientras tenga oportunidad de hablarle al pecador y decirles que tú le amas de verdad y que lo quieres perdonar, siempre hay un canto para ti. Siento que tu paz me inunda y mi temor ya se va y tu amor hacia mi vida no lo puedo explicar. Tú has regenerado mi vida, hombre nuevo ya soy, y lo debo todo a ti, Señor. Mientras tenga oportunidad de hablarle al pecador y decirles que tú le amas de verdad. Y que lo quieres perdonar y que lo quieres perdonar, siempre hay un canto para ti. Solo espero ese día glorioso en que llantos no habrá, cantaré un cántico nuevo con los santos allá. No habrá, cantaré un canto para ti, señor. No habrá, no habrá, no haya más tristezas, ni llanto, ni dolor, y reinaremos todos con el Señor. Y mientras haya viento en mí, y tiempo para orarme, siempre habrá un canto para ti, Señor. Y mientras tenga oportunidad de hablarle al pecador, y decirles que tú le amas de verdad, y que no quieres perdonar, siempre hay un canto para ti. Para ti, siempre habrá un canto para ti, Señor. Para ti, siempre habrá un canto para ti, Señor. Para ti, siempre habrá un canto para ti, Señor. Para ti, siempre habrá un canto para ti, Señor. Amén. Amén.